Es verdad que este procedimiento, ¿cómo lo explicaría? Tenemos una sensación algo abridulce porque hemos tenido alcaldes, en este caso el anterior, Juan Carlos Juárez, en las que lamentablemente la justicia no hizo justicia con él si tuviera que haberla hecho por todo lo que hizo en este ayuntamiento. Pero es verdad que Juárez impuso a su equipo de gobierno una práctica cuando menos irregular, que se asentó ya incluso en el propio funcionariado y eso además se refleja en la auditoría que nosotros hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía. En este caso además es una situación muy puntual de una sociedad municipal y yo lamento que esa sea la imagen de alguien que ha sido alcalde de nuestro municipio, pero entiendo que la justicia tendrá que hacer su trabajo. Estas cuestiones además yo creo que al final no terminan de valorarse hasta que no se dicte una sentencia, porque si no podemos entrar en las sentencias antes de ser condenados o no.